El gobernador Ignacio Peralta Sánchez informó que la segunda quincena de septiembre se pagará el próximo lunes con recursos propios y no del gobierno federal. Peralta Sánchez calificó de comprensibles las manifestaciones y paros laborales realizados por los trabajadores, pensionados y jubilados de las diferentes dependencias gubernamentales y de la Fiscalía General. Respecto del pago de la primera quincena de octubre, que venció ayer, informó que está haciendo las gestiones necesarias para disponer del recurso a la brevedad. El gobierno del estado de Colima, encabezado por Ignacio Peralta Sánchez, se encuentra en quiebra financiera y desde julio pasado dejó de pagarle a sus trabajadores y a los proveedores con el argumento de que la pandemia por COVID-19 sacó de balance las finanzas públicas.